Buenas tardes, espero que se escuche bien, ¿no? Bueno, ante todo, dar unas gracias a todos los que habéis venido a participar en este acto. Desde luego, dar la bienvenida a don Milaz, a ti, embajador sirio, a Mario Visea, embajador de Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una delegación siria que también ha venido a darles, o sea, la enhorabuena por estar aquí y por participar con todos nosotros en hacer público la situación que vive el pueblo sirio. Ante todo, así decir que el Club Unidos de la Unesco se forma para la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, para la defensa del derecho de los pueblos que tienen a elegir sus propios gobiernos, cosa que no está siendo respetado por el imperio, concretamente. Sin más, decir que Susana Oviedo será la que dé paso a los ponentes, será la que presente el acto y luego después habrá un posterior, preguntas, sin mucho debate porque ya la hora se nos puede echar encima, unas preguntas, y luego después, pues, en fin, se dará esa respuesta también, lo mejor que se pueda. Si hubiera algún disenso, por, en fin, que no se esté totalmente de acuerdo, le ruego que sea con el debido decoro, con el debido respeto, ¿eh? Porque así es como debemos de comportarnos con la palabra, que sea la mejor arma que tengamos para debatir cualquier disenso que tengamos. Sin más, doy la palabra a Susana. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí. Cuatro años lleva el pueblo sirio resistiendo los embates de una guerra que no se merece, absolutamente. La República Española, el pueblo español, sufrió la misma suerte durante tres años. Hemos querido que en este acto de la plataforma estuviera presidido por esa foto que alcanzaréis a ver, que es el momento en que el presidente Hugo Chávez le entrega la réplica del sable de Simón Bolívar a Bayar Al-Azhar, presidente del gobierno sirio, del pueblo sirio, un humanista y un antiimperialista. Esto es simplemente una invitación, porque ese es el camino. En este momento, la única alternativa política es cerrar filas con el pueblo sirio, con su ejército y con el presidente Bayar Al-Azhar. Este acto va a comenzar con las palabras del embajador de Siria, Milad Atié, que es un licenciado en literatura inglesa por la Universidad de Damasco, también hizo un máster de Academia de Estudios Diplomáticos en el Mediterráneo, fue ministro de Asuntos Exteriores, desde 1993 al 97 fue diplomático en la Embajada Siria en Washington, del 2000 al 2003 fue un afunto en la misión permanente de la República Árabe de Siria en las Naciones Unidas. En el 2006 fue cónsul en las Naciones Unidas, del 2011 al 2013 fue embajador de la República Árabe de Siria en el Reino de Suecia, y en el 2014, actualmente, desde 2014 hasta ahora, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe de Siria. Les agradecemos su presencia y en este momento tiene el uso de la palabra. Gracias. 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 Thank you very much, Susana, for organizing this meeting. I would like also to welcome and thank Mrs. M. Fela Diaz, Mr. Pablo Sabal, Mr. Pablo Sabal, Distinguished Ambassador of Venezuela, ladies and gentlemen. Thank you for organizing this important event under the title, Solidarity with the Syrian people and their government. Thank you. 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 Buenas tardes a todos. Quiero, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores y en particular a Susana también, a las personas que nos han presionado la palabra, en especial al embajador de Venezuela en Madrid y a todos ustedes por estar aquí. Además de daros las gracias por participar en este acto de solidaridad con el pueblo sirio y su gobierno Quiero señalar que su presencia aquí supone estar del lado correcto Del lado de la justicia, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas Que establece claramente el principio de no injerencia en los asuntos de estados independientes y soberanos Y también prohíbe taxativamente el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales de los gobiernos con el uso de la fuerza como en Libia y de la destrucción de las naciones y de la pretexto de la legitimación de la legitimación como en Yemen De la threat de desplazamiento de otros gobiernos por usar las imorales y tools en Siria Through the unlimited support for terrorism And to intervene openly in the internal affairs of other countries as in Venezuela Under various pretexts such as fighting against corruption and splitting democracy At a time when the United States and its allies are committing the most scandalous violations of human rights And we have a lot of evidence about it Lo que ahora vemos que está ocurriendo en nuestra región Es una violación flagrante de esos valores y principios establecidos por la Carta de Naciones Unidas En los últimos años, los Estados Unidos han recurrido a la ocupación directa de países de nuestra región Como en el caso de Irak, en el cual se ha utilizado el pretexto de la posesión de armas de destrucción masiva También se han derribado gobiernos por la fuerza, como en el caso de Libia O se han destruido países bajo el pretexto de restaurar la legitimidad del gobierno Como es el caso actual de Yemen En Siria y otros países se han utilizado todos los métodos posibles Al margen de su moralidad o no, para derribar a su gobierno Desde la amenaza constante al uso de la fuerza Hasta el apoyo ilimitado a los terroristas En otros casos, frente a otros estados, como el de Venezuela Se interviene abiertamente bajo el pretexto de luchar contra la corrupción O impulsar supuestamente la democracia Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados Cometen las mayores violaciones de los derechos humanos Algo de lo que los sirios tenemos lamentablemente sobradas evidencias I am not discussing today whether Syria is a democratic country or not But I can say that Syria is at least more democratic than some territorial regimes With which the United States and its close allies have relations Such as Saudi Arabia and Qatar Just for oil and money Or as Turkey Which claims democracy at a time in which it abuses the basic human rights of minorities And violates the Security Council resolutions On combating terrorism number 2170 and 2178 And provide logistical support for the terrorists Who are coming from more than 90 countries And send them to Syria to destroy the country and kill the Syrian people No voy a discutir hoy aquí si Syria es una democracia o no Pero sí puedo decir que al menos es un país mucho más democrático Que los regímenes totalitarios Con los que Estados Unidos y sus aliados más firmes Mantienen estrechas relaciones Es el caso de Arabia Saudí y de Qatar Cuyas relaciones con esas potencias Simplemente son el resultado del petróleo y del dinero Tampoco me voy a referir a por qué existen esas relaciones con Turquía Que al tiempo que habla de democracia Viola los derechos humanos de las minorías Y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 2170 y 2178 Que exigen claramente combatir el terrorismo Y prohíben dar asistencia logística a los terroristas En el caso de Syria Hablamos de terroristas de más de 90 países Que han sido enviados al nuestro para destruir Siria y asesinar al pueblo sirio Also, I will not discuss the legitimacy of President Bashar al-Assad Since the legitimacy of any head of state or government Emanates from the people themselves Who have the right to choose their political regimes The Syrian people elected and chose their president In June of last year Through a free and fair constitutional elections No one has the right to impose on us our decisions Neither to impose political solutions Under the tactics of helping the Syrian people But we realize that the political solution in Syria Should be achieved through dialogue and national reconciliation Between the Syrians themselves Without any external interference or dictation Tampoco voy a discutir la legitimidad del presidente Bashar al-Assad Porque la legitimidad de cualquier jefe de estado o de gobierno Emana del pueblo Que es quien tiene el derecho de elegir su régimen político En junio del año pasado El pueblo sirio eligió a su presidente En unas elecciones libres, justas y acordes con la constitución Nadie tiene el derecho de imponernos decisiones o soluciones políticas Bajo el pretexto de querer ayudar al pueblo sirio Desde el principio hemos dicho que la solución en Syria debe ser política Y pasa por el diálogo nacional y la reconciliación entre sirios Pero sin dictados, imposiciones o interferencias externas The more important issue that we are focusing on today Is the fight against terrorism Which threatens our nations and societies All of us No one is immune of it Because it spreads by the ideology Filled by some states, governments And intelligence services That are well known Including Saudi Arabia, Qatar, Turkey The United States of America and Israel To break up the communities And hit their identity and national affiliations The destruction of state institutions And turn them into small and fragmented entities That they can easily control To serve the Zayro in America Agendas En realidad el tema que nos ocupa hoy Es la lucha contra el terrorismo Que amenaza a todas nuestras sociedades y países Digo las de todos porque nadie es inmune al terrorismo Y no lo es porque el terrorismo se expande por la ideología Que alimentan algunos estados, gobiernos Y sus agencias de inteligencia Entidades bien conocidas por todos Arabia Saudí, Qatar, Turquía, los Estados Unidos e Israel Su objetivo es destruir las comunidades nacionales Y sus identidades Su objetivo también es destruir los estados Y convertirlos en pequeñas entidades Que sean fácilmente controlables Y estén al servicio de las agendas sionista y estadounidense They founded, I mean by the United States Founded ISIS Which we call it in Arabic Daesh But from now on we call it IS The Islamic State Because they are looking to establish their state In the region and beyond They don't believe in borders They founded the Islamic State First in Iraq in 2006 Which is a branch of Al Qaeda The terrorist organization And they supported it with money, weapons and men The Islamic State began to expand in the region Threatening the security and stability Of the entire Middle East region And when they failed in the first stage To change the Syrian government After series of false slogans And media campaigns As a result And as a result of the awareness of the Syrian people About the fact of the conspiracy They began using the Islamic State And other tourist organizations Such as Jabhat al-Nusra Al-Nusra Front And the Islamic Front Jabhat al-Islamiyya And nowadays we hear about Jais al-Fatah Which were all enlisted On the security council list As tourist organizations That must be combated And provided them with all kinds of financial And logistical support Also pushed them across the Turkish And Jordanian borders To destroy the Syrian state And its public and private institutions And commit the most horrible massacres Against the Syrian people The latest appalling massacres committed By the Islamic State Against civilians While in the city of Palmyra Which were more than 400 civilians Most children and women were killed And they started destroying The cultural and archaeological heritage In the city To blur any civilized progress there They, the United States Were the ones who created What originally was called The Islamic State Iraq and Syria But in reality Today it was called The Islamic State And I want to subray this Because that organization No believes in the territorial borders And it is a organization That is designed For all the places That organization The Islamic State Is a branch Of the terrorist organization Al Qaeda Los Estados Unidos Y otros de sus socios La han armado Financiado Y le han proporcionado Recursos humanos El Estado Islámico Empezó a expandirse Por la región Amenazando así La seguridad Y la estabilidad De todo Oriente Medio Una vez que fracasaron En el primer asalto Para derrocar Al gobierno sirio Usando falsos eslóganes Y campañas mediáticas Bien descubiertas Por el pueblo sirio Empezaron a usar Al Estado Islámico Y a otras organizaciones terroristas Como Yabad al-Nusra El Frente Islámico O el recientemente creado El Frente de la Conquista Todas ellas Organizaciones que figuran En la lista del Consejo de Seguridad De la ONU Como organizaciones terroristas Y que por lo tanto Deben ser combatidas Por los Estados miembros A esos grupos Sin embargo Varios Estados Les han proporcionado Todo tipo de ayuda financiera Y logística Esos mismos grupos También han sido lanzados Desde Turquía Y Jordania Para destruir al Estado Sirio Y sus instituciones Al tiempo que cometían Las más horribles Masacres contra El pueblo sirio La última de esas masacres La ha cometido El Estado Islámico En la ciudad de Palmira Donde más de 400 civiles La mayoría mujeres Y niños Han sido asesinados Esa misma gente Ya ha empezado también A destruir el patrimonio Arqueológico Y cultural De esa ciudad Borrando de esa manera Todo su legado Civilizatorio I'm sorry If I exceed the time I'm going to tell you I'm sorry If I exceed the time I'm not it to mean I see if you I will tell you I will tell you Thank you very much The irony is that Those countries That support Terrorists Claim to fight Terrorism And the Islamic State Through the formation Of an international Coalition Did not achieve Any progress In this area With the Evidence that they themselves had said that the coalition hit by Sitback due to not being able to eliminate terrorism. We see that the main reason for this is the lack of seriousness of the alliance in its intervention to eliminate the Islamic State. The U.S. continues its false allegation that these groups are moderate opposition in Syria. The question is, does any government accept having armed opposition on its soil? The only label is that the armed terrorist groups must be combated and eliminated. The Islamic State will expand from Syria and Iraq to all countries of the world, if not curbed by the international community, because they have sleeping cells in many countries with the same sort of takfirist ideologies, and could be a threat to our communities and people. What ironic of all this is that those countries that support these terrorists aseguran that they will combat the Islamic State through a coalition international that, however, has not obtained any visible result in the area. They themselves, even, have recognized that they have suffered a hard work by being able to eliminate the terrorism. In reality, we can see that the main reason of all this is the lack of seriousness of the Islamic State in its intention of eliminating the Islamic State. In fact, the U.S. continues saying that these groups are rebeldes moderates of the opposition in Syria. The question, in all cases, is, what government in the world would accept the presence of armed opposition in their territory? In reality, we are talking about the terrorist groups that must be combated and eliminated. In other ways, the Islamic State will expand from Syria and Iraq to all the world, if not it is combated by the international community. And so it is because those radical groups have already in many countries and that at any moment can also attack their societies. We continue hearing from many governments that they support the Syrian people at a time when they continue supporting terrorism in Syria. I would like to say that the living standard of the Syrian people before the crisis was much better than the living standard of many countries in the region. Free basic services were provided to the Syrian citizens, like education in all stages, medical care, and subsidized commodities by the government. All people who live on the Syrian soil benefited from these services, including thousands of Palestinians and Iraq refugees. However, we continue hearing, despite all this that is happening, that many governments say that they actually support the Syrian people, when in practice what they are doing is supporting the terrorism in Syria. I would like to say, by other hand, that the level of living in Syria, before this crisis, was much better than the of many countries in the region. The state has always guaranteed basic and gratuitous services for its citizens, public public, universal and gratuitous in all levels, public public and basic products subvencionated by the state. All inhabitants of Syria have benefited from that system, including the hundreds of thousands of Palestinian refugees and Iraqis that live in Syria. The rights of all ethnic and religious components of the Syrian society are guaranteed under the Constitution. Also, the rights of women are guaranteed and women are treated like men as Syrian citizens. But under Daesh, I think Mr. Sabah will talk about that. But under Daesh, unfortunately, in some areas under the control of armed groups and in the refugee camps in the neighboring countries, women are raped, humiliated, and even driven by force for what is called jihad marriage. In Arabic, it has a very bad connotation, which is a sex marriage. So I will skip these details, but Mr. Sabah will talk about it. In Syria, all the ethnic and religious groups have been guaranteed historically their rights by the Constitution of the Republic, and there has never been any discrimination. The same happens with the situation of the woman in Syria, which has the same rights that the men in Syria, and the proof of this is that the vice president of the Republic is a woman. He wants to say that, however, in those territories that control those terrorist groups, but also in some camps of refugees in the neighboring countries, many women are violated, massacred, or forced to do what is called jihad sexual, and that in Arabic language has a really hard connotation. Eso es lo que quería señalar respecto a esta cuestión. Economically, the infrastructure was destroyed by the tourist organizations and their supporters, and more than the bilateral economic coercive measures imposed by the European Union against the Syrian people added to their suffering. Oil and natural resources sold by tourists to Turkey and from there to Europe to finance terrorist operations after multiple EU decisions that have allowed this. Such decisions support the terrorist groups indirectly and strengthen them to continue further claims and destruction of Syria. In terms of economic, the destruction of infrastructure by the terrorists and those who support them, but also through the sanctions that the European Union has imposed on the Syrian people, have caused even more suffering to the population. You can also mention the oil and other natural resources that today are commercialized by those groups, using Turkey as a platform as a platform, and that already circulate the oil in Syria through different countries from their departure from the Turkish territory. I would like to assure everyone that the Syrian people, the government and the army are strong, as well as they are able to cope with this war waged by thousands of countries, either directly or indirectly in all areas, military, intelligence support, economically, media, and cultural fields. Now, the war is a war of existence for Syrians. The Syrian people showed exemplary cohesion, and the Syrian government has shown wisdom and competence in managing this war against terrorism. The Syrian army showed heroic anti-gendering steadfastness in defending the people and the country. The Syrian Arab army has made progress towards the fight against terrorists and achieved much more than the thousands of coalition air strikes against the Islamic State. Even John McCain said recently that 25% of the coalition air strikes are false and not real. In all cases, despite this panorama, I want to assure you that the Syrian people and their government and their ejércitos are the sufficiently strong to continue to face this war against Syria and will continue to face this war against Syria direct or indirectly by dozens of countries that support those groups in a way of military, financial, and mediating. Today, the struggle of the Syrian people is actually a struggle for the superhumanity. The Syrian people has given up to now a cohesion exemplar along with its government that has been able to gestion this crisis and also along with the Arab army that has fought with much more effective than that known as a coalition leader of the United States. The Russian senator, John McCain, has recently said that that this coalition has made attacks is that in a 25% or at least, that have been simulated attacks, a montage of Simas. Finally, I would like to, allheartedly, thank all the friendly governments and peoples who stood by the side of the Syrian people and government including the British countries, Brazil, the Russian Federation, India, China and South Africa, Venezuela and Iran to face terrorism, which we have all to fight. Also, I would like to thank you through your understanding and support, we will achieve victory and the Syrian people will fight and combat terrorism. Thank you very much. Thank you very much. Finalmente, quiero agradecer a todos los gobiernos y todos los pueblos que han estado todo este tiempo con el pueblo sirio y su gobierno, entre ellos los llamados BRICS, Brasil, Rusia, China, India o Sudáfrica. También estados como el de Venezuela o Irán. Todos ellos nos han ayudado a hacer frente al terrorismo, que es una amenaza para todos. Por último, quiero agradecerles a ustedes por acudir a este acto, por estar aquí y por entender cuál es la situación de Siria, porque junto con su ayuda podremos seguir combatiendo hasta la victoria. Muchas gracias. Aplausos. 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 nos dirige la palabra y quiero en este sentido decir que cada uno de los ponentes luego tienen entre 10 y 15 minutos para abrir un turno de 20 minutos de preguntas, porque debemos dejar el count a las 9 y cuarto, o sea, un poco entre 10 y 15. Bueno, buenas tardes a todos, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores y a todos por haber asistido aquí. Bueno, como ha explicado el embajador, desde hace cuatro años Siria viene soportando esta situación que se produce en la pérdida de miles de vidas de Sirios, la destrucción de nuestras infraestructuras y la destrucción también de nuestro patrimonio histórico y cultural. Y digo nuestro porque como revela mi apellido yo soy Sirio de origen y por lo mismo estoy plenamente comprometido, como la inmensa mayoría de los Sirios del interior y de la diáspora, con la defensa de nuestro país ancestral ante esta guerra instigada por actores foráneos. Una guerra que no es contra el legítimo gobierno sirio, sino que es contra el Estado sirio, contra el pueblo y contra la nación sirio. Uno de esos actores que están detrás de esta guerra contra Siria, además de los que ha mencionado señor embajador, son los medios de comunicación de lo que yo llamo la alianza yihadista occidental. Esa alianza que desde el año 2011 alienta la muerte y la destrucción en Siria. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otras comparsas occidentales. También a los medios de comunicación del régimen islamista turco radical o de las dictaduras islamistas del Golfo Persia, medios muy conocidos por todos. Países aquellos donde las mujeres ni siquiera pueden producir un coche o tienen garantizados mínimos derechos de acceso al trabajo, etc. Pese a todo, esos medios occidentales, esos medios de potencias islamistas, se han convertido en la punta de lanza para orquestar esta campaña de propaganda contra Siria. Una campaña de propaganda que en realidad, en términos históricos, no tiene precedentes por su intensidad, su duración y los medios y recursos que se han dedicado a ellos. Sin embargo, debemos decir que esos medios de comunicación no solamente actúan así por una cuestión que tiene que ver con el alineamiento con políticas de gobiernos que están conjurados para destruir Siria. También se debe ese papel nefasto de los medios de comunicación en la crisis siria a otra cuestión que tiene más que ver con un modelo de gestión económica de los medios de comunicación. Es un modelo que se impone a partir de los años 1980 y que desde entonces se ha ido extendiendo y que es lo que se llama, en términos de teoría del periodismo y praxis del periodismo, corporate journalism o periodismo corporativo. Es el modelo que implanta Rupert Murdo, que es el maricante australiano de las comunicaciones, en varios países, primero del ámbito anglosajón, pero es un modelo que se ha ido extendiendo. Ese modelo convierte al periodismo no en un servicio público, sino en un mecanismo más para ganar dinero. Y viene sabido que para ganar dinero fácil y rápido con el periodismo resulta imprescindible abaratar los costos de producción. Eso se traduce en la práctica, en el despido de los periodistas y la sustitución de empleados que ya no hacen trabajo periodístico sino que se dedican a empaquetar y a reciclar las noticias que les proporcionan, por un lado, las agencias de noticias, las agencias de relaciones públicas o esa figura, hoy tan alabada por algunos, pero que en realidad en muchos casos es nefasta, que es la del llamado ciudadano periodista. En realidad en el caso de Siria deberíamos hablar más bien de guerreros periodistas o incluso directamente de terroristas periodistas. Ese modelo de periodismo corporativo que no gasta ni invierte en comprobar noticias, en contextualizar o en recurrir a fuentes variadas, explica lo que demuestran ya después de estos cuatro años y pico varios estudios que se han hecho en universidades, aquí en España y en otros lugares, que demuestran que el 80% de las informaciones de los medios de comunicación relativos a la crisis siria se basan única y exclusivamente en una sola fuente. Esa fuente, y seguro que a ustedes les va a sonar, es el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Ese Observatorio Sirio de los Derechos Humanos en realidad es una organización tapadera, detrás de la cual está el IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Esa organización, la hermandad musulmana, sectaria y radical en su islamismo, pero también radical en su neoliberalismo, la hermandad musulmana siria no es como la hermandad musulmana egipcia. La hermandad musulmana siria es radical desde el punto de vista social y de la organización de los valores sociales, pero es también igualmente radical desde el punto de vista de la gestión económica. No nos olvidemos de eso. Esa organización ya se levantó en el último episodio, entre los años 76 y 82, asesinando decenas de miles de personas e incluso llegó a proclamar otro califato islámico, como este que vemos estos días, un califato en la ciudad de Hama. Los medios de comunicación nunca cuentan esto. Los medios de comunicación solo hablan de la represión de la hermandad musulmana en Siria en febrero de 1982, cuando en realidad la hermandad musulmana se había levantado ya en el año 1976. Derrotada por el ejército agrave sirio en el año 1982, muchos miembros de esa organización escaparon del país y se refugiaron en distintos países. Incluso algunos vinieron a España. De España pasaron luego a Afganistán y desde allí inspiraron a la organización, a la red al-Qaeda. Por tanto, hay que seguir el hilo para entender de dónde vienen las cosas. De ese tronco viene el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que se presenta invariablemente por los medios de comunicación occidentales islamistas como una ONG sin fines de lucro y con sede en el Reino Unido. El periodismo ha hecho una clara dejación de funciones, prestándose así a una operación clásica de lo que se conoce desde el punto de vista de la teoría de la propaganda como propaganda negra. Es aquella en la que el emisor está deliberadamente oculto y el contenido de la información es equívoco, incierto, manipulado o directamente falso. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del comportamiento de los medios de comunicación. Pero hay otros, incluso todavía más burgos. Cito aquí el ejemplo de la llamada bloguera lesbiana de Damasco, cuyas supuestas entradas en un blog fueron publicadas casi diariamente en el año 2011 y con carácter destacado, además, por varios medios de comunicación pretendidamente serios, como el país en España o de cada quien en el Reino Unido. Pues bien, señores, la supuesta bloguera lesbiana de Damasco no era ni bloguera, ni lesbiana, ni vivía en Damasco. En realidad, estábamos ante otro ejercicio de propaganda negra como el que acabamos de citar y detrás de ese ejercicio de propaganda negra había un ciudadano estadounidense con barba, curiosamente, presidencia en Edimburgo y que lanzaba acusaciones contra Asilia y su pueblo desde un falso blog. Fue desenmascarado. Pero esa práctica se ha repetido desde entonces con multitud de ejemplos. Pero en fin, la permanente colusión de los medios de comunicación taxirio occidental, taxiris viene de aquella palabra, cafir, la raíz es cafiris, acusar de apóstata a otros y a eso se le condena, por eso hablamos de taxirio occidentales. Esa permanente colusión, digo, de los medios de comunicación, taxirio occidentales con el poder y la aplicación extrema del modelo Murdo, una aplicación que se contrapone, por cierto, ya que estamos aquí, lo digo, a lo que fue el informe McBride en el año 80, inspirado por Naciones Unidas y por la UNESCO, para que hubiese información más plural de la realidad internacional. Ese tipo de periodismo que están haciendo estos medios de comunicación islamistas y occidentales se contrapone también a lo que eran las sugerencias que hacía ese gran pensador cristiano-árabe, Eduard Said, en muchos de sus libros. En realidad, no solamente el modelo Murdo, no solamente el periodismo corporativo o las decisiones políticos editoriales de los medios explican esta guerra mediática contra Siria. Hay una tercera pata. Y esa pata la representan los propios periodistas. Siria es posiblemente el país más complejo del mundo, como resultado de su muchas veces milenaria historia y de su composición étnica de la cual algo habló el embajador. Bien, la ignorancia periodística explica las burlas, simplificaciones propagandísticas que han usado a lectores, oyentes y telespectadores la clave, a mi juicio, más importante para entender lo que está pasando en Siria, pero también para entender la resistencia de Siria y su pueblo ante esta agresión. Esa característica que los medios no nos han querido contar y que es clave, es la característica o la condición de Siria como sociedad multiconfesional. Desde la independencia, cuando Siria se libera del yugo francés, el Estado sirio se declara Estado aconfesional. ¿Para qué? Para ser el garante de la multiconfesionalidad social que no tiene absolutamente nada que ver con eso que se llama la tolerancia. Tiene mucho más que ver con lo que es la coexistencia milenaria de cristianos y musulmanes de muy distintas denominaciones suníes, chiíes, alabuíes, cristianos ortodoxos, melquitas, jacodistas, siriacos, etc. que componen en Siria un auténtico mosaico social único en el mundo. Eso implica la resistencia del pueblo sirio ante la pretensión de convertir el suyo en un país vulgar, un país monoconfesional, ajeno a la realidad histórica del Oriente Próximo. Oriente Próximo nunca ha sido monoconfesional como nos cuentan los medios de comunicación. Siria es el país más destacado en ese sentido. Es además un país precisamente dada su condición de multiconfesional y dotado de un estado aconfesional en el cual jamás nunca se han impuesto códigos de vestuario desde perspectiva religiosa como ocurre en otros países como Francia, por ejemplo, donde existen códigos de vestuario y no se puede acudir a determinados edificios públicos según cualquier ropa. En Siria jamás han existido códigos de vestuario como tampoco han existido restricciones impuestas por el Estado más allá de las restricciones lógicas por una cuestión de edad de la venta de alcohol. En una sociedad multiconfesional eso no se puede hacer. Tampoco en Siria han existido jamás como sí existen en la área saludí y en otros países restricciones a la construcción de templos de cualquier confesión. En Siria se pueden construir iglesias y inequitas de cualquier denominación sin ningún tipo de problema. Esto contrasta claramente con la situación en otros países. En fin, una Siria en realidad nada tiene que ver con esa imagen transmitida por los periodistas muchos de ellos y muchas de ellas analfabetas que remataban crónicas supuestas crónicas periodísticas desde barriadas periféricas que sin embargo presentaban como ciudades me estoy refiriendo a Baban, Ronhoms Baban, Ronhoms, no es Homs como ciertos barrios de Alepo no son Alepo y que remataban esas crónicas como digo cubiertas con un hijab o velo islámico sin explicarnos jamás en sus crónicas periodísticas por qué estaban llevando un hijab o velo islámico cuando en Siria jamás ha habido una imposición estatal para tener códigos de vestuarios. Es un ejemplo más de cómo el periodismo digamos ha manipulado la situación de Siria por una combinación de líneas editoriales ese modelo de periodismo corporativo de Murdo pero también la ignorancia permanente de muchos periodistas que no han sabido hacer su trabajo de esa forma más de uno más de dos periodistas se han convertido en realidad en lo contrario de lo que debe ser un periodista se han convertido en propagandistas del Estado Islámico de Jabhat al-Nusra o de otras organizaciones como las que ha mencionado el señor embajador esas organizaciones a las cuales los periodistas les han hecho el caldo gordo les han hecho la campaña de propaganda son también responsables de la muerte de miles de sirios de todas las edades y de todas las confesiones religiosas cuatro años y tres meses después la ignorancia ya no vale como excusa para unos medios de comunicación y unos pseudo periodistas sin cuya inestimable colaboración no sería posible hoy la destrucción de Siria en ese altar del fanatismo religioso los intereses imperialistas y la construcción del llamado Nuevo Oriente Medio todo ello frente a un Estado multiconfesional que está plantando cara en realidad hasta la fecha al único Estado monoconfesional en la zona que ha sido el Estado de Ecuador muchas gracias a continuación la profesora y doctora que es un lujo tenerla con nosotros y que siempre ha estado con nosotros en todo este tipo de eventos que organizamos por todo en ciencias políticas y sociología de la Universidad de la Comunicación de Madrid tenemos 15 minutos muchas gracias quiero empezar mi intervención agradeciendo a la plataforma global contra la guerra y la ODA la organización de este acto este acto no se hubiera podido organizar sin el trabajo de Sara de Eduardo de Luciano de Ana María toda esa gente que nada en contracorriente que nadamos en contracorriente intentando que se oigan las voces y que gracias a ellos se ha podido organizar ese acto quería iniciar mi intervención apoyándome en unas de las palabras que pronunció el embajador él hablaba de cómo se vivía en Siria antes de que empezara estos ataques y esta guerra yo quiero corroborar esa imagen porque precisamente en junio del 2003 cuando los Estados Unidos ya consumaron la invasión de Irak y continuaba la guerra un grupo de personas que habíamos estado participando en las movilizaciones contra la guerra de Irak desde la universidad habíamos creado el aula contra la guerra y un grupo de profesores y de estudiantes y de gente de cultura contra la guerra decidimos emprender un viaje justo a Siria intentando mostrar algo único que podíamos hacer nuestra solidaridad con el mundo árabe porque teníamos la sensación de que la guerra contra Irak era solo el inicio de algo mucho más serio que era esa guerra que además iba a gozar de la impunidad del imperio para llevarla a cabo en toda la zona y nos sentíamos implicados en este momento tenemos que agradecer al embajador sirio en Madrid en España a Moser Bilal una persona entrañable que nos prestó todo su apoyo e hizo posible ese viaje de 45 personas a Siria donde recorrimos Damasco de Atáquea Guadmira Holmes y pudimos comprobar lo que era Siria lo que eran las políticas públicas del gobierno de Siria como servía como nos hablaba la gente y el dolor del sufrimiento de ver lo que estaba pasando en las fronteras yo quiero en esta tarde proponer precisamente esa reflexión la guerra contra Siria no comenzó en marzo del 2012 sino en el 2003 con la guerra y la ocupación de Irak y por qué quiero empezar a plantearos eso porque yo creo que nos puede ayudar a entender por qué lo que llamamos occidente tanto los gobiernos como los pueblos nos hemos convertido algunos sin darnos cuenta otros de una forma muy consciente en cómplices de una guerra contra un país soberano me podréis decir bueno pero eso ya empezó en el 2001 empezó con los ataques y la guerra contra Afganistán o también podemos pensar que empezaría en 1999 con los ataques a Yugoslavia a un país soberano efectivamente en la guerra contra Yugoslavia ya se pusieron algunas de las claves de lo que va a ser el inicio de la guerra contra Irak como por ejemplo el que el Consejo de Seguridad se puso al servicio de algunos estados no de todos los estados que forman parte de ese Consejo de Seguridad sino al servicio de alguno de los estados al mismo tiempo una vez que se produce la intervención en Yugoslavia también el Consejo de Seguridad convalida las acciones que se hacen al margen de la Carta de Naciones Unidas en ese sentido podemos decir bueno en Yugoslavia ya empezó ya empezó la guerra continuó en el 2001 pues puede que tengáis razón pero desde mi punto de vista son el preámbulo se están estableciendo las condiciones desde el punto de vista de la subordinación del derecho internacional y de Europa a Estados Unidos a los intereses de Estados Unidos de la cabeza del imperio y además en estos preámbulos empezaron a ensayarse ya lo que son las doctrinas las doctrinas de guerra que van a tratar de legitimar ante la opinión pública lo que va a ser la guerra contra Irak esas doctrinas por ejemplo en el caso de Yugoslavia la famosa intervención humanitaria que luego hemos visto que se repite en otras intervenciones y también en el caso de Irak esa doctrina de la seguridad nacional o en el caso de Afganistán que también es una de las doctrinas que se pone en marcha por tanto yo os planteo que la guerra de Irak en realidad tiene unos antecedentes tiene un preámbulo pero la guerra de Irak es el punto de partida de la tercera guerra mundial esta tercera guerra mundial tiene otras características distintas a las que tuvo la primera o la segunda guerra mundial y creo que tenemos que pensar sobre ellas porque el caso de Siria es una de las batallas una batalla muy importante que se está librando en esta tercera guerra mundial Obama llegó a la presidencia con un discurso sobre lo más que se había hecho la guerra de Irak y vendiendo a los estados a los habitantes de Estados Unidos la promesa de acabar con esta inversión con este desvío de soldados en Irak también con la promesa de cerrar Guantan una serie de promesas y es curioso que Obama hace todas estas promesas cuando Bush cierra su mandato diciendo que han ganado la guerra y efectivamente habían ganado la guerra pero que es lo que ocurre en realidad no se han ganado la guerra lo que se han ganado es una batalla la batalla de Irak esta gran guerra más allá de la retórica electoral Washington era consciente de que había ganado esta batalla pero que los objetivos y que los objetivos fundamentales seguían estando sobre el tablero de juego de la guerra el primero de ellos ese reordenamiento neocolonial de Oriente inclinando la balanza continuamente hacia sus aliados o lo que podemos llamar enclaves de Estados Unidos en la zona como puede ser el caso de Israel o Arabia Saudí también está en ese reordenamiento neocolonial la apropiación de los recursos del petróleo que tiene un interés para Estados Unidos pero sobre todo tiene el interés de bloquear la posibilidad de que surjan otros bloques como ya es evidente que es el caso de Rusia o el caso de China que puedan ser un contrapeso y que puedan de nuevo plantear la bipolaridad en el caso de la política internacional y el orden del mundo el segundo objetivo que todavía sigue estando en juego es el de subordinar a Europa a los intereses del imperio doblegar a Europa y hacer que esa política internacional con matices con ciertos rasgos propios de Europa liquidarla definitivamente y convertir a Europa en un miembro activo como parte de la OTAN y subordinado no a los intereses de los países que forman parte de Europa sino a los intereses norteamericanos dentro de la estrategia de esta estrategia global del imperio era necesario continuar con la batalla de esta tercera guerra mundial que era Siria y podemos decir que Siria es el nuevo Irak para Obama la guerra contra Siria tiene unos objetivos inmediatos que una autora como Nazanin Aranian plantea en algunos artículos que yo creo que son de forma sintética podemos resumir como no tenemos mucho tiempo simplemente los vamos a enumerar es el caso de dominar Euroasia en este tema Siria es el país que une ambos continentes otra razón otro elemento es controlar la totalidad del debate mediterráneo el Mediterráneo es una zona importantísima otro sería impedir la construcción de ese mega baseoducto Irán Irak Siria tratar de paralizarlo tratar de controlar y detener la posibilidad de que Rusia empiece a tener un gran protagonismo en los servicios de inteligencia norteamericanos hicieron un cálculo del tiempo que le llevaría a Rusia remontar esa situación de desmembramiento después de la caída de los países del este y bueno en ese cálculo Estados Unidos tiene mucha prisa por impedir que Rusia de verdad se convierta en una posibilidad de hacer frente a las políticas del imperio otro factor es destruir era y sigue siendo destruir al ejército sirio por los vínculos que tiene con Rusia Estados Unidos no olvidemos que hizo lo mismo con el caso de las Fuerzas Armadas de Irak y también han hecho lo mismo con el caso de Colombia otro elemento es el triunfo de Estados Unidos en el terreno bélico tratando de controlar militarmente el mundo porque la crisis económica de Estados Unidos no tiene salida si no es a través de las industrias de guerra no olvidemos que en el mundo lo que mueve más dinero en el mundo son las empresas de relaciones públicas los datos de comunicación el profesor nos ha puesto los antecedentes de cómo funcionan el por qué funcionan así es precisamente porque estas empresas de estas corporaciones mediáticas están muy vinculadas a las corporaciones de armas a las corporaciones de guerra y por supuesto al capital financiero Estados Unidos no tienen una salida económica de la crisis su única salida de la crisis es la guerra otro factor importante es anular todavía más a Naciones Unidas echar por tierra todo lo que pueda quedar de que exista una cierta legalidad internacional en la que se puedan acoger cualquiera de los estados intentar defenderse de las pretensiones delicistas otro factor es por supuesto acorralar a Irán que es digamos otra batalla pendiente que está en ese tablero de guerra y por supuesto mejorar la posición de Israel debilitando a un aliado de Irán que es el caso de Siria y también de quitar a Hamas o de Bolán al mismo tiempo que garantiza el dominio de Israel la supervivencia de Israel controlando los recursos hídricos en los altos de Bolán que como ustedes saben están ocupados por Israel así que podemos decir con todos estos elementos que explican por qué la batalla de Siria que Obama es el continuador de la guerra global que puso en marcha Bush en Irak y aunque el marketing es distinto sigue utilizando métodos muy parecidos no me voy a extender en ellos porque el profesor ya nos ha explicado detalladamente cómo funciona la manipulación mediática cómo se controlan los medios de la opinión pública cómo se construye y se forma la opinión pública pero sí que quería hablar de dos digamos dos aspectos que se repiten de la guerra de Irak que me parecen especialmente relevantes el 5 de febrero del 2003 todos recordamos que el secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell aparece en Naciones Unidas con un botecito de polvo blanco y afirma que es antras y con el que Saddam Hussein está amenazando la seguridad global del mundo lo toca con las manos sin guantes y bueno ahí en Naciones Unidas algo como muy poco patético trataba de demostrar que iba a producir armas de destrucción masiva no consiguió una resolución autorizando la guerra pero se intervino en ira se intervino en contra de la unión de Naciones Unidas realmente lo que estaba en juego es la imposición de los Estados Unidos y la subordinación de Naciones Unidas consiguió doblegar esa comunidad internacional a los intereses estadounidenses y que dejó en ese momento de tener una política propia las pruebas falsas se han seguido utilizando en el caso de Siria por ejemplo en el 2013 cuando se acusa a basar a la Sá de utilizar armas químicas John Kerry utilizó estas informaciones no contrastadas para anunciar acciones contra Siria independientemente de las resoluciones de la OAS ya estaba claro que el gobierno no iba a intervenir que no iba a prestar ningún tipo de resistencia y que los gobiernos en Naciones Unidas también iban a aceptar con pasividad lo que decidiera Estados Unidos tanto ahora como hace 10 años Washington y Londres lideraron las acciones militares aunque curiosamente en esta ocasión es el Parlamento Británico el que se niega a involucrarse en una campaña en el extranjero es verdad que Obama y Estados Unidos y el Ejército han sacado toda una serie de enseñanzas de esta primera batalla que ha ganado en Irak pero no olvidemos que también el mundo árabe ha tomado nota y ha sacado enseñanzas de lo que estaba ocurriendo y también algunos poderesistas políticos están sabiendo reconocer todas estas mentiras que circulan a través de los medios de comunicación el que seamos capaces de reconocerlas no implica que se vaya a actuar deteniendo todas estas falsedades o actuando en la dirección de contrarrestados no es así pero por lo menos sí que existe esta evidencia de que cada vez que nos están contando los medios de comunicación todo este tipo de patrañas o de mentiras somos conscientes que detrás de ellos no está el que nos las creamos sino simplemente que nos resignemos a que no se puede hacer nada esa guerra de irak pone a la comunidad internacional al servicio de Estados Unidos pero significa sobre todo la impunidad la impunidad de Estados Unidos en cualquiera de las acciones que emprenderá a partir de ese momento en cualquier lugar en cualquier parte del mundo esa doctrina que un periodista investigador como Yerín Descarcil en un libro llamado Las guerras sucias plantea que el discurso de bus el mundo es un campo de batalla se generaliza y es la política seguida seguida por Obama no hay ya diferencia entre los intereses estadounidenses y los europeos en estos momentos la subordinación de Europa es tan grave en todos los terrenos no solo en el terreno de la política internacional sino que incluso en la política interna como sabemos está discutiendo este tratado de libre comercio en Europa que significa una vez más poner al servicio a Europa de los intereses norteamericanos ya ni siquiera se trata de la política internacional sino de subordinar las economías europeas a la norteamericana a los intereses norteamericanos se implanta además en el caso de Irak esa doctrina es la seguridad nacional y se combina con esa otra doctrina que se fuso en marcha en Yugoslavia la que os decía que era la de la guerra humanitaria a las intervenciones humanitarias los medios de comunicación empiezan bombardeando antes de empezar y los bombardeos físicos directos sobre la población empiezan bombardeando las conciencias las buenas conciencias de intelectuales y de los pueblos hablando de la necesidad de acabar con el sufrimiento de los pueblos con el genecidio de los dictadores hacia su pueblo pero esas son las estrategias de los medios de comunicación que van sumándose a esta doctrina de la guerra humanitaria que no olvidemos quien la pone en marcha es Clinton en Yugoslavia es decir un presidente demócrata un presidente demócrata ahí no hay diferencias en la política norteamericana entre demócratas y republicanos los intereses de Estados Unidos son intereses de Estado intereses de la nación intereses de las corporaciones de armas y de las corporaciones de comunicación por lo tanto el pueblo norteamericano no tiene ningún papel que cumplir en la política internacional norteamericana esas doctrinas simplemente funcionan como bloqueadores bloqueadores de la conciencia de la gente para evitar cualquier tipo de acción y al mismo tiempo aquellos grupos o personas que sean capaces de descubrir de desentrañar lo que hay detrás de esta legitimación de la guerra lo que hacen estas doctrinas es aislarles convertirlos en grupos marginales como nos ocurre también a nosotros en este país mientras que en la guerra contra Irak fuimos capaces de salir miles y millones a la calle fuimos derrotados después de esa guerra también nosotros perdimos también la batalla de Irak la batalla de los medios porque después de eso no fuimos capaces de seguir con esa lucha en contra de esa doctrina de las ayudas humanitarias de las intervenciones humanitarias y dejamos caer la conciencia de la gente de lo que había pasado en Irak la conciencia la conciencia política y social de lo que significa el imperio finalmente bueno hablaros de cómo esa derrota de la izquierda progresista cómo se produjo en la guerra de Irak ese no sólo son los medios de comunicación y los periodistas yo ahí añadiría al profesor los periodistas efectivamente al servicio y como mercenario prácticamente de los medios que les pagan prenden esa tarea de bombardear las conciencias pero quienes realmente señalan y marcan cuál es el objetivo hacia el que hay que disparar son esos intelectuales esos académicos esos colegas que tenemos en nuestros centros de estudio que están señalando cuáles son las estrategias que hay que emprender quiénes son los enemigos a los que hay que disparar con los medios de comunicación son esos especialistas que aparecen en las lecturias que aparecen en los programas de televisión que ese principio de autoridad de conocimiento que les otorga la academia lo trasladan lo ponen al servicio de los gobiernos y de la guerra contra la soberanía de estos países los discursos que se dieron en Irak y que se vuelven a repetir en el caso de Siria empiezan siempre condenando las intervenciones es decir siempre se condena a Estados Unidos se condena a la intervención pero inmediatamente después se pasa a esa justificación diciendo que no se están ni con uno ni con otros y que en realidad se está con el pueblo claro son todos estos intelectuales los que deciden cuál es el pueblo y quién es un pueblo y quién no es un pueblo y a quiénes hay que apoyar de forma indireta están alimentando y señalando cuáles son los objetivos las guerras siempre empiezan en tiempos de paz como el bombardeo sobre la conciencia y esos bombardeos tienen una responsabilidad compartida los periodistas y los intelectuales hoy en día no podemos buscar declaraciones de guerra en los parlamentos es la nueva forma en que se están dando las guerras ni en los boletinos oficiales del estado ni hay como en el caso de Irak en este país que el gobierno de Aznar en el parlamento se vio forzado a someter a una votación que ganó para servir de apoyo logístico es decir para implicar a este país en la guerra eso es un aprendizaje que ha hecho el imperio ya no necesita ya no va a declarar oficialmente la guerra ni siquiera va a decir que se trata de bombardear o de atacar a la población civil va a hablar de compatientes enemigos va a cambiar la tecnología va a cambiar los conceptos esta batalla contra Siria está teniendo en esta lógica tres puntos de apoyo por un lado el apagón informativo cuando interesa Siria se convierte en ese canal ese carril por el que circulan las autopistas de la mentira y de la manipulación pero cuando la situación está complicada para el imperio en su estrategia y van retrocediendo en ese momento se produce el apagón informativo dejamos de tener noticias dejamos de tener informaciones sobre lo que está ocurriendo en Siria pero eso es muy importante lo que nos ha contado el embajador y tratar de buscar en todas las fuertes alternativas que podamos que realmente está ocurriendo en Siria y otros dos de los elementos son por un lado el seguir insistiendo en esa parte afectiva en esa parte humanitaria en la que se pone digamos al servicio de esa estrategia a personas sirias que por distintas cuestiones pueden estar en contra del gobierno en contra y que desde esa situación de nosotros somos sirios y por tanto tenemos la verdad se convierten en propagadores también de toda esta doctrina de que es necesario bombardear a su país y atender a Siria para terminar y para dejar tiempo simplemente señalar algunas pautas comunes de los relatos de propaganda que se ensayaron en en Irak y que están funcionando y siguen funcionando porque muchos de ellos han tenido éxito en el caso de Siria primero el tema del sufrimiento de la población es decir como clave de la doctrina humanitaria segundo son países que amenazan al planeta se identifica los intereses del planeta con los intereses norteamericanos son lo mismo se habla de regímenes sangrientos criminales sin escrúpulos que bombardean a su propia población es decir esa idea de que se masacre a la propia población en contra de toda lógica de guerra y de todo sentido común es uno de los elementos que más se utilizan en el caso de Venezuela también se utilizan el gobierno venezolano el que ataca a la gente de las guarimas y les espirotea por otro lado el tema de los opositores pacíficos los opositores siempre son pacíficos ahora en el caso de Siria es difícil con el tema del estado islámico y con la gran cantidad de armas que circulan pero hace poco hace un mes el propio Obama pone en marcha una resolución y plantea en el Parlamento que se va a seguir apoyando a los opositores pacíficos moderados que se les va a seguir armando cosa que es una especie de osimorón es decir se va a armar a los opositores pacíficos bueno esto sigue funcionando curiosamente en las conciencias de la gente por otro lado el tema de los enfrentamientos internos los rebeldes los insurgentes se habla de la guerra civil el hecho de que se proyecte la imagen de caros de que la población española por ejemplo sea incapaz de decir quienes son de un lado o de otro que es el estado islámico que siempre se plantea esa idea de la lucha de la guerra civil en la que hay dos vatos y eso es algo que por ejemplo para la población española se apoya nuestra cultura y nuestra historia sobre la guerra civil y que permite a la gente decir yo no me posiciono cuando en realidad en estos momentos en el caso de Siria decir yo no me posiciono es posicionarse abiertamente con los intereses del intento el único responsable es el dictador a quien a quien se le ha señalado como dictador no hay ningún otro responsable de lo que pasa es quien se niega a negociar entonces otro de los elementos clave de la información o propaganda no es occidente que impone una condición en el imperio o de cumplir es el gobierno el que no quiere negociar y la población que es la que está pidiendo la intervención militar es la ONU de la ONU o de la OTAN aquí ya entramos en un elemento diferencial que es esa idea del caos productivo que está en las mentes de caliprientas de algunos académicos norteamericanos que siguen defendiendo que bueno que arrió revuelto como decía mi abuela pues todos son ganancia de pescadores pues esa idea se traslada a esa política internacional y finalmente también a mi parece un concepto muy importante de dominio de control y es la idea de la excepcionalidad es decir se interviene pero como un hecho excepcional y lo mismo que se planteó que se intervenía en Irak para acabar por un dictador y que eso era un hecho excepcional que no se iba a volver a repetir se plantea con el caso de Siria de Libia con acabar con Gaddafi y ya no se va a volver a intervenir y se plantea que el fin es acabar con la Serra Sá y ya no se va a volver a intervenir y va a ser la paz definitiva si hacemos esta descripción prácticamente estamos narrando un mundo de Orwell o sea si nos leemos en el libro tiene una actualidad precisa de como se crea esta neolengua una neolengua en la que todos estamos ya interiorizando estas claves convirtiéndonos como decía al principio en cómplices de lo que se está haciendo porque nosotros somos parte de esta verdad y sí ya acabó quisiera acabar con precisamente un párrafo de un discurso de Obama en la 68 Asamblea General de Naciones Unidas porque este párrafo me parece que concentra toda la barbarie y todo lo que significa esta tercera guerra mundial que está liderando Obama y con los cómplices europeos dice Obama lo que está sucediendo en Siria no lo habíamos visto antes la excepcionalidad las manifestaciones pacíficas de la oposición han sido reprimidas por parte de la dictadura por ello estamos dispuestos a usar lo que esté a nuestro alcance y a velar por nuestros intereses en la religión tal cual hicimos en la guerra del Golfo tomaremos medidas no toleraremos el uso de armas de destrucción máxima esto lo está diciendo sobre Siria lo podía decir sobre era y lo va a decir en cualquiera de las intervenciones futuras que se decidan muchas gracias a continuación y cerrando ya la última ponencia de a cargo de Paco Fruto secretario del Partido Comunista exsecretario del Partido Comunista entre el 98 y el 2009 y disfrutado del Congreso Nacional desde el año 1993 al 2004 inmediatamente termine la recusión de Paco y comienza un turno cerrado de preguntas así que os pido que vayáis pensando qué preguntar y a quién vais a dirigir la pregunta ¿sí? os toca trabajar adelante Paco gracias yo creo que está todo dicho el embajador y el otro compañero que está mi lado prácticamente ya lo ha dicho todo sobre esto como estoy una vez a tener que intervenir intentaré decir las cosas y no repetirme pero empezar diciendo que nos enfrentamos a todo un sistema que no retrocede ante el crimen y la destrucción de los pueblos esto va a que en su fase más brutal como es la fase neoliberal actual acude a todo tipo de altimañas para sustituir lo que antes era una guerra en la que participaba con otras formas acaba acaba de aprobar la Unión Europea un año más de sanciones a Siria los Estados Unidos acaban hoy al rato de estos dos días de sancionar a Bashar al-Assad presidente de Siria y a otros seis dirigentes por nuevas sanciones de las que ya tienen en marcha John Kerry un yo lo calificaría como raigante del crimen de guerra viene a España y para qué viene a España para convertir la base de Morón que hasta ahora se negociaba cada año en una base permanente de ocupación de tropas norteamericanas de tropas norteamericanas y normalmente al servicio de la OTAN por organización terrorista del Atlántico Norte no vayan los no los destien en fin está aquí está aquí yo creo que nosotros tenemos razón y tenemos que decir que tenemos razón con toda la contundencia posible nosotros los que defendemos la paz nosotros hemos planteado la paz la política el diálogo frente a los que hacen guerras y arman a terroristas y a mercenarios y lo hemos defendido en otras partes en relación a IGA con una movilización muy importante en aquel momento Zapatero el nombre del PSOE también se puso al frente de la bancarta luego desaparecieron el PSOE Zapatero y todos desaparecieron de cualquier planteamiento de lucha por la paz contra las guerras teníamos razón en Libia en IGA teníamos razón en Libia teníamos razón han destruido un país lo han destruido yo no sé cuantas décadas tardará este país de volverse a reconstruir básicamente o mínimamente están intentando hacer lo mismo con Siria y cuando no pueden porque son derrotados en el campo de batalla crean nuevos terrorismos que ahora pueden llamarse en Virato Islámico pero son también a la Slusga que son los socios concretos que tienen los Estados Unidos y la comunidad internacional en toda esta zona pero además en el caso concreto además de todas las cosas que se han dicho y por ejemplo de Libia se trataba de impedir que África que África tuviera un acuerdo de todos los pueblos africanos para su independencia soberanía e incluso se estaba hablando de una moneda común para todos ellos esto no podía tolerar el imperialismo el terrorismo imperialista no lo podía tolerar y además se trataba también de eliminar de África y de toda esta zona a China y a Rusia China y Rusia que son sus que tienen sus contradicciones de todo tipo las que queráis pero que respetan a los pueblos y a la soberanía de los pueblos que quieren los acuerdos y la paz y bueno últimamente también están ahora intentando hacer lo mismo ya en el corazón de Europa en Ucrania a través del apoyo al fascismo ucraniano fascismo ucraniano y de los países de alrededor sobre todo de Colonia y los países bálticos etcétera etcétera la condición de la guerra es decir para que quede claro Occidente con la Unión Europea en peso con los Estados Unidos con Canadá con Australia y todos los socios menores con el sionismo de Israel con Turquía ya lo digo con los feudales de Estambul Arabia Saudí Qatar etcétera etcétera países que están todavía en el siglo XI y quieren imponer la democracia en todo el Oriente Próximo o dicen que quieren imponerla y están destruyendo además a través de todos ellos a tres de los países que eran los más laicos y con un desarrollo social más importante independientemente del criterio que podamos tener sobre los gobiernos que tiene cada uno de estos países gobiernos independientes y soberanos la condición de la guerra por tanto intenta hacer esto yo estuve en Siria hace 7 o 8 años no me acuerdo exactamente me entrevisté con el PAS y con dos partidos comunistas dos partidos comunistas que están en la coalición de gobierno con el país y que han continuado defendiendo la soberanía e independencia del país aunque a partir de determinados medios de comunicación ahora se dice que hasta hay comunistas que están en contra del gobierno de Bachar Alassar mentira no son comunistas son transfugas del comunismo y ahora hacen el trabajo sucio de la comunidad que dio en Siria ya lo han dicho el embajador y otro compañero convivencia desarrollo saciada soberanía solidaridad con los palestinos o con el millón de yatías que estaban asedados en Siria todo lo que vieron en Siria me llevaron hasta los hasta los altos del volán para que pudiera ver al Estado de Israel ocupando una parte del territorio independiente de Siria del territorio soberano de Siria destruyen en definitiva un país una de la civilización que ha sido como he dicho un país de acogida un país solidario etc. Presumiendo para entenderlo todo porque no quiero narrar mucho quieren continuar manteniendo un poder neocolonial y un poder neocolonial es un poder económico y es un poder geopolítico es decir el control del territorio quieren liquidar la soberanía de los pueblos no renuncian a sus presas cuando no pueden tener a sus presas atadas a la pata por la guerra lo hacen a través de mecanismos como los mercenarios los terroristas promoviendo guerras civiles etc. tracetro que dicen quieren evitar la unidad e integración de toda esta patria como quieren evitar la unidad e integración de África independiente del capitalismo europeo y del capitalismo y del capitalismo de los Estados Unidos es decir del capitalismo occidental quieren liquidar cualquier vestigio de socialismo árabe esto ya empezó muy niño empezó hace muchos años décadas Israel de 1948 la creación del Estado Artificial de Israel Egipto y el canal de Suez en aquel momento la liquidación de Mossadegh en Irak porque era un nacionalista que pretendía nada más y nada menos la independencia de la soberanía de Irán he dicho de Irán perdón etc. y luego ya la continuación Afganistán Vietnam Yugoslavia Ucrania están dispuestos a ir de todas partes porque y repito lo que he dicho yo al principio nos enfrentamos a todo un sistema que no retrocede ante el crimen y la destrucción de los pueblos para imponer sus intereses y hacen como intentan hacer también en América Latina van contra Venezuela pero van contra Bolivia pero van contra Ecuador pero van contra Nicaragua que han hecho procesos revolucionarios que han hecho procesos revolucionarios e intentan construir una nueva sociedad a partir de las posibilidades que tienen de construir en estos momentos concretos pero también están en contra de Brasil y Argentina tampoco les interesa las posiciones moderadas socialdemócratas a la baja de Brasil y Argentina también intentan introducir los elementos de enfrentamiento en Brasil y Argentina ya lo digo los golpes de Estado directo como el de Honduras o del Paraguay golpe de Estado directo países pequeños pero importantes en toda esta zona por eso compañeros y compañeras debemos estar con Cuba con las posiciones de Cuba con las posiciones de Hugo Chávez de Maduro y de la revolución bolivariana y con los dirigentes de la UBA que defienden exactamente lo mismo es que Hugo Chávez es otro sátrapa que va y apoya a los sirios y a baixar la sal y tal porque es un sátrapa o porque reconoce que en Siria hay un gobierno y un pueblo que defiende su independencia y la solidaridad internacionalizada por tanto se tiene que estar con estos países por eso estamos nosotros aquí no tenemos una posición como podríamos llamarla ni unos ni otros porque ya se denuncia la manipulación de la realidad resumiendo cuatro años después del engaño a pocos de las revoluciones de Colóteres y de las primaveras utilizan otras formas de dominio a través de mercenarios carras por parante mentiras a Occidente no le preocupa por lo que nos afecta a nosotros el incendio el caos económico social y religioso que están sembrando donde antes hubo convivencia y una vía de gente todo esto forma parte del dominio de clase no nos engañemos forma parte del dominio de clase y como conclusión debo decir con un pueblo con el pueblo y gobierno de Siria debemos estar siempre que la crítica que tengan que hacer al gobierno de Siria que la hagan ellos los sirios ellos tienen la soberanía para hacer la crítica que consideren oportuna para votar no votar nosotros tenemos que estar con el gobierno y con el pueblo sirios sin ninguna duda sin ninguna duda y hacer todo lo que podamos hacer solidariamente para defender su independencia soberanía y para que este pueblo acabe definitivamente con el imperio del terror que han impuesto la coalición internacional de la guerra en este pueblo y repito tengámoslo en cuenta tengámoslo en cuenta esto forma parte del dominio de clase que en algunos sitios se expresa de una forma en Siria se expresa de esta forma en Venezuela intenta que se exprese de otra forma y claro el partido popular es un partido de la guerra el partido del ya está pero claro es que Felipe González apoyado por el secretario general del partido socialista Pedro Sánchez acaba de decir que van a necaragua a defender a demócratas que están en la cárcel cuando perdón a demócratas que están en la cárcel van allá van a detener van a defender esto que han leído o sea es el partido popular pero en estos asuntos internacionales tanto del oriente próximo yo recordaría que en el bombardeo de instrucción de Libia la ministra de defensa del partido socialista y la ministra de exteriores también del partido socialista o sea en esto están todos de acuerdo y defienden exactamente lo mismo ya no os digo mis paisanos de convergencia y unión por ejemplo es que a republicana que se van a hacer las votos con los sionistas del cero sol y hacen bromitas también con todo esto tanto frente a todo esto no nos queda otra alternativa independientemente de que en algunos lugares en algunos sitios podamos tener determinados matices en relación a como se llaman las votos la solidaridad en este caso concreto con el pueblo y con el gobierno de Siria es la alternativa para los que defendemos la paz para los que defendemos la política y para que defendemos que todos los problemas absolutamente todos los problemas del mundo pueden tener una solución negociada en una mesa si se ponen la voluntad para hacerlo ellos no la ponen ellos no ponen la voluntad para hacerlo el imperialismo no pone la voluntad para hacer esto por tanto debemos intentar apretar desde todas partes en Europa en el Parlamento Europeo en el Parlamento Español en todas partes donde podamos nosotros tener una voz y pronunciarnos claramente yo les agradezco abrimos un turno de preguntas por favor son preguntas breves concisas no son intervenciones no son discursos preguntas tenemos 20 minutos decir a quien van dirigidas y por otro lado quiero decir algo más no es fácil organizar un acto así sencillo como es no es fácil es significado mucho trabajo llamar a guardias que cuiden el acto estamos cuidados hasta las nueve y media les aviso por eso tenemos que actuar de esta manera también hay en el fondo hemos dejado un papel respecto a la visita de Kerry para ver qué postura hacemos y que dejéis vuestra dirección y vuestro teléfono para que os ponguemos a más actos a ver quién levantó primero con micrófonos y por favor a quien a quien va dirigida la pregunta y breve no, perdón no soy yo pregunta breve en la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial se promocionaron los fascismos en Europa los fundamentalismos cristianos y árabes los grandes financieros los grandes sionistas no se nos olvide nunca curiosamente curiosamente y ahora ya una pregunta después de la segunda guerra mundial que fue destruida la unión soviética con 20 millones de muertos curiosamente ¿por qué? y ahora viene hubo movimientos antiimperialistas muy interesantes en los años 60 que fueron descendiendo al mismo ritmo que descendían las reivindicaciones de los partidos comunistas francés, español e italiano que se hicieron interclasistas que se hicieron socialdemócratas y la pregunta a ver hombre si no me deja encantar la pregunta ¿qué tal o dios? un prevenido oye tengo que relacionar la pregunta ¿no? oye por favor no, no perdona tengo que relacionar la pregunta ¿vale? no, no sí puede ser porque yo llevo en el club de mi pueblo de Andrés por muchos años vamos a ver entonces la pregunta es la siguiente no será hombre, claro eso es lo que estoy diciendo el respeto a mí claro lógicamente ya la pregunta sí la pregunta es la siguiente no será ahora ya mira me he quedado no, no yo digo no será que todas las luchas que ha habido contra el imperialismo han cedido estas luchas precisamente por las derechizaciones y por las connivencias digamos y por los interclasismos a partir de 20 congresos del PECUS cualquiera vamos a hacer una serie de cinco preguntas para darme cuenta ¿a quién va dirigida la pregunta, Fernando? a cualquiera a cualquiera ¿segundo? digo que a cualquiera a cualquiera a ver Gerencio, por favor quiero preguntarle al señor embajador aquí en este estado en el estado español tenemos una una historia bastante importante de solidaridad con un pueblo que es el pueblo palestino las informaciones que llegan no sé si serán manipuladas o no parece ser que dentro del pueblo palestino hay divergencia con respecto al apoyo a Siria ¿podría explicar un poco cómo está esta situación y aclararnos qué es lo que está pasando ahí? tercera pregunta vamos a hacer cinco preguntas ¿alguien más? ¿tabas tú antes? hay dos aquí dos preguntas más vale uno, dos y luego tú el tercero si no hay nadie más el tercero con cinco o seis yo creo que ya está sí aquí hay sí esa persona que la ha llevado a ti me preguntaba directamente al embajador al embajador de la república a la visita y tengo sabido que que las embajadas sirias fueron cerradas en toda la Unión Europea para no decir en prácticamente todo el mundo entonces tenéis pensado en en hacer una campaña para buscar apoyos sobre todo con con los solidarios con la causa de Siria para la reapertura de las embajadas sobre todo en la Unión Europea y también para buscar el apoyo de la ciudadanía europea que en muchos países entre ellos España y principalmente España pues hay un apoyo a las causas árabes bastante importante y poco explotado o poco aprovechado más bien dicho por tanto por Siria como por otros países árabes en muchas hola buenas tardes es una pregunta para el embajador de Siria entonces quería preguntarle hablando por hecho todo lo que se ha expuesto aquí la agresión que está sufriendo el pueblo sirio actualmente y los motivos de esa agresión ¿por qué el gobierno sirio tanto el actual como el que que estaba dirigido por el anterior presidente padre del actual apoyó a la coalición encabezada por Estados Unidos en la agresión a Ira tanto o colaboró tanto en la primera guerra del Golfo en el año 91 como después en el año 93 aquí hay tres aquí hay otro y ya con esto yo creo que hay a peligrosis que yo aquí buenas tardes me gustaría decir la pregunta al señor embajador y al señor miro bueno mi pregunta no quiero que me repede secretos de Estado que no de esto pero desde hace tres años desde el cierre de la embajada de Siria en España y en muchos países europeos pero en el caso de España me gustaría saber a qué nivel están las relaciones bilaterales entre los dos países escuchamos muchas noticias de una frase así afarente en medios de comunicación y ha habido una delegación de parlamentarios franceses y me gustaría saber si ha habido algo con Estado en España con esta pregunta se cierra en dos preguntas bueno mi pregunta yo creo que tiene que ir de vida al señor embajador es que como decía Papo Fruto se podría tomar por ejemplo como ejemplo la revolución bolivariana en Sudamérica y la pregunta es por qué el mundo árabe no se une como se unieron por ejemplo en Sudamérica con la revolución bolivariana qué dificultades hay por qué no han hecho un frente después de lo que se están haciendo a todos los países árabes por qué no se ha hecho un frente o yo creo que no se ha hecho tipo como ya he dicho pero la revolución pero la revolución es una mala reflexión gracias 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 me gustaría agradecer las presentaciones que hicieron hecho los colegas que cobraron casi las Quiero comenzar agradeciendo las exposiciones de la mesa porque creo que han abarcado prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la situación que se vive actualmente en Siria pero también en el conjunto de la región, situaciones que tienen que ver mucho con ese empeño de Estados Unidos por ejercer, por imponer su hegemonía. Los Estados Unidos y sus allies intentaron dependiendo de la memoria corta de la gente cuando empezaron la guerra en Yugoslavia, por el pretexto de la humanidad de protección o de la humanidad de la intervención. They wanted to repeat the same thing in Syria under the same context, pretext, and under the slogan that was initiated by the United Nations in the year 2005 called the Dispositivity to Protect. But I would like to assure you that the memory of the Syrian people gets back to 10.000 years ago. It's the heritage approach of Syria. Quiero señalar también que lamenta mucho que esos planes de Estados Unidos se puedan llevar a cabo también por la corta memoria que es la gente, porque como se ha expuesto aquí por parte del caso de Ángeles, pues ya en el año 99 se lanzó esa guerra contra el Yugoslavia en el caso de Portugal, apagándose en aquello que se llamó el derecho de ingeniería humanitaria. Quiero decir que lamentablemente a partir del 2005 se forzó también dentro del marco de Naciones Unidas a que se estableciera ese principio de responsabilidad de proteger, que también está determinado por esa corta memoria sobre lo que ha pasado en el pasado inmediato. Señala sin embargo que el pueblo sirio tiene una memoria bastante larga, la memoria que le dan sus 10.000 años de historia y de civilización. Quiero señalar que respecto a la primera pregunta, la cuestión racionalidad es un problema. relativa a los palestinos, quiere indicar que en Siria ha habido dos grandes oleadas de refugiados palestinos, la primera en 1948 cuando se crea el Estado de Israel y la segunda en el año 1967. En la actualidad hay cerca de medio millón de palestinos viviendo en Siria. El tema del asunto de Palestina es un asunto capital principal para Siria desde el año 1948 cuando se produjo la aparición de Palestina. Nosotros apoyamos la vida de los palestinos para establecer su estado independiente y los palestinos de refugiados en Siria fueron tratados exactamente como los ciudadanos de siriados sin discriminación. Como he mencionado antes, se han beneficiado de los comunidades de los gobiernos de Siria. Se han obtenido trabajos, se han ido a escuelas y universidades, libre de cargo, se han tratado en los hospitales sirianos como sus hermanos sirianos y hermanas. Desde el año 1948 en adelante, el Estado de la República Arabia y Siria siempre ha apoyado el derecho de autodeterminación al pueblo palestino. Y en lo concreto, a lo que se refiere a los refugiados, esos refugiados desde el día 1 han tenido los mismos derechos que los ciudadanos sirios, acceso a educación, a sanidad y a todos los productos que el Estado sirio subvenciona, productos alimenticios, sanitarios, médicos, etc. para el conjunto de la población. Los siriados y palestinos están luchando contra la ocupación israelí. Desde el año 1967, los palestinos y sirios están luchando bajo la ocupación israelí y es nuestro derecho de restaurarlo. También los palestinos tienen el derecho a establecer su estado independiente. Desde el año 1967, palestinos y sirios luchamos juntos en contra de la ocupación israelí en el caso de Siria, en concreto de la usurpación del territorio de los altos del Bolán y se lucha en contra de esa situación. Seguiremos apoyando a la causa palestina, que es una causa del corazón para Siria, es una causa principal, y continuaremos exigiendo la restitución de los derechos palestinos. los palestinos y funcionaron los pobresgentos. Sin embargo, no tener que preocuparse. Si ha pagado a la situación de otros grupos de terroristas, y fueron fuentes por el Estado como el Sudá y Qatar a la contra de los gobiernos y el gobierno y el gobierno. La gente, después de todo esto, va a ayudar y apoyo a los palestinos, pero eso no va a afectar nuestra posición en la posición palestina. A la del pueblo y al Estado sí, independientemente entonces de esa posición y debido a que para Siria la causa palestina es una causa excepcional, de principios permanentes se seguirá apoyando la causa palestina al margen de lo que hayan hecho algunos de sus representantes hoy. Esta decisión fue tomada por el gobierno de Europa dos años, dos años, tres años. Algunos países cerraron los embajas, algunos otros países cerraron la nivel de representación. La embajada en Madrid ha sido abierta. La embajada en Madrid ha sido abiert. El gobierno de Madrid está APSUR still en la Assía, en la continua. Tenemosizada de la Mundial de Madrid, desde repositions we muito abierta. La embajada fue abierta. La embajada se murió de Damascus desde Egipto y de Congreso habituales packard. Había gran eligibility de la Inglaterra a la Allez-se clic y en la C Indiana con товeses. проходimos por Jamie Good jargon, así que los ins��게요 bacterias y fille humana fue para mantener sus embajadas abiertas en el nivel de ambasadores. Y esperamos que ustedes puedan pedir al Parlamento o los oficiales para restaurar esta relación entre especialistas de Siria y España porque disfrutamos una relación muy buena en los niveles oficiales y populares. Hay que señalar que en los casos en que ha habido cierres de embajadas, ya sea de algunos países europeos en Damasco o en los casos en los que se ha forzado el cierre de la propia embajada siria en algún país europeo, hay que señalar que esa es una decisión que adoptó la Unión Europea, no el gobierno sirio hace tres años atrás, y que en la práctica se traduce en que algunos países europeos cerraron sus embajadas en Damasco, otros bajaron el nivel de su representación y en el caso particular de España quiere señalar que España cerró, o sea trasladó su embajada desde Damasco a Virut, pero que la embajada de Siria en Madrid nunca ha estado cerrada, siempre ha estado abierta, aunque el nivel máximo de relaciones es de encargado de negocios. El señor embajador solicita entonces que, bueno, sea la gente del pueblo español el que pueda insistir ante el Parlamento y el gobierno español para que se eleven las relaciones al nivel en el que estaban antes. Principalmente porque históricamente las relaciones entre España y Siria han sido muy buenas, a partir no solamente de los vínculos históricos, sino que también más actuales de todo tipo. Una cuestión más señalaba que ha habido estados europeos que han mantenido todo el tiempo de la crisis Siria a sus embajadas abiertas en Damasco, funcionando a pleno rendimiento, como es el caso que quiere destacar, de la República Checa y de Romania. En cuanto a la primera pregunta, el señor embajador señala que el gobierno de la República Árabe de Siria está, por supuesto, abierto a dar la bienvenida a cualquier delegación, de parlamentarios o de otro tipo que quieran visitar Siria y conocer de primera mano cuál es la situación. Pero hasta el momento, nada ha sucedido, ¿no? Ah, una pregunta sobre la posición del gobierno de la 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 coalición de la coalición contra el iraq, o contra el iraq, o contra el iraqi regeme. Si, sí, es uno de los fundadores de la Unión Europea. Y nuestra delegación en ese momento participó en la drafting de la Unión Europea. Así que creemos en la Unión Europea. Y trabajamos muy bien y trabajamos a todos los Estados Unidos de la Unión Europea porque protege los intereses de la gente y organiza las relaciones entre los países. Cuéntanos. Respecto a la cuarta pregunta, ¿por qué la República Árabe de Siria apoyó la coalición internacional que se creó en 1991 después de la invasión de Cuba y por parte de Irán? El señor embajador señala que es importante que la gente conozca que Siria es un miembro fundador de Naciones Unidas y que participó directamente en la redacción de la Carta de Naciones Unidas. Y por lo mismo cree en los principios de la Carta de Naciones Unidas y trabaja para que esos principios sean cumplidos y para que los distintos Estados se abieran. Siria considera entonces que la Carta de Naciones Unidas, ya en 1948, reflejaba claramente unos principios que permiten proteger a los pueblos y garantizan la igualdad en las relaciones entre los Estados. Siria stood against occupation and intervention in the internal affairs of other states. From that background, we refused any kind of occupation, even if it was a sisterly country like Iraq at that time occupied Iraq. We wanted to show the international community that we are defending the church. We are defending international law. We are supporting independence. So we joined the international coalition to make Iraq or the Iraqi regime, Iraqi forces, withdraw from Kuwait and liberate Kuwait. And we wanted the other countries of the world to support our cause and help us restore our occupied territory, the Gulen, from Israel and also support the Palestinians to establish their independent state. In particular, it has been political history, political history and historical history, to be in control of the occupation and injuring the issues of any other state, independent of what is happening in their states. For the same time, Siria was opposed to the invasion of Kuwait from Iraq, Iraq and Siria wanted to make clear that that was important for Siria. And that was why he participated in that coalition, because he wanted to show that for Siria the importance of the principles of the United Nations really was fulfilled, that it was a position of principles. And also, because Siria wanted to show that he was against the occupation of the Gulen Sirian and that it was held by Israel since 1967. Regarding the question why the Arab world does not unite as Latin American or South American countries, many Arab countries, mainly the Gulf countries, are falling under the influence of the United States. And even they form their governments, their kings and heads of governments. So they cannot, they do not have this sovereign decision. And when we talk about sovereignty, it's not the issue how big and small the country is. Small countries can take more independent decisions than big countries, who fall, which fall under the hegemony and influence of big countries. This is what happens to many countries of the world, and this is what happens to the United Nations itself, which has been taken hostage by the United States and confiscated its decisions. I mean, the implementation of the decisions taken by the General Assembly and the Security Council. Thank you very much. Respecto a quinta pregunta, relativa a por qué no se producía un proceso de unidad entre los países árabees, como el que se ha visto recientemente en parte del ámbito latinoamericano, el señor embajador señala que básicamente se debe a la influencia de los Estados Unidos en varios estados árabees. Quiere señalar en este sentido que esos estados no toman decisiones soberanas, no toman decisiones independientes, lo cual en realidad no tiene mucha justificación porque independientemente del tamaño del estado, se puede ser un estado grande o un estado pequeño, pero sí se puede ser independiente y plantar cara a las potencias hegemónicas. En otro sentido, señala que la propia Carta de Naciones Unidas, la propia Asamblea General de Naciones Unidas, plantea eso, que todos los estados, independientemente de su tamaño, tengan la posibilidad de ejercer decisiones y de tomar decisiones soberanas. Cuando se unieron, o algunos se unieron recientemente, se unieron para destruir Libia y Yemen. En Yemen, en Yemen, están tratando de restaurar un legado que no existe, porque el presidente, el presidente, el presidente, resignó y fledgó el país. Ahora están destruyendo el país, Yemen, por el pretexto de proteger o restaurar el legado. While en Syria, están fighting contra el legado en Syria, que ganó la mayoría de los votos en las últimas elecciones de 2014. Este es el problema de algunos países en nuestra región y en el árabe. Espero que, al menos, el árabe, se revivirá de nuevo. Se jugará un papel muy constructivo en respecto a los principales problemas de la región, especialmente, el tema de la ocupación de Israel y de los árabes. Quiere decir, en todo caso, que sí que ha habido algunos casos de unidad, por ejemplo, recientes. Ha habido unidad de algunos estados árabes para destruir Libia. Ha habido unidad de algunos estados árabes para destruir Yemen. Se quiere detener brevemente la situación de Yemen. En Yemen ha habido una coalición de algunos estados árabes bajo la excusa de intentar restablecer una legalidad que en Yemen era inexistente. Esto contrasta claramente con el caso de Siria, donde esos mismos estados se han unido y combaten para destruir la legalidad que se han dado los propios sirios, como lo demostraron el año pasado en las elecciones presidenciales, votando masivamente por el sistema y apoyando la nueva constitución siria del 2002. El embajador espera, en todo caso, que en algún momento la Liga Árabe pueda actuar de otra manera y, sobre todo, que pueda actuar para denunciar la ocupación de los territorios árabes por parte del Estado de Israel, tanto los palestinos como del Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, muchas gracias a toda la mesa, muchas gracias, señor embajador. Gracias a vosotros y a vosotros. Lo hemos logrado, son las 9 y media. Y, por favor, quien quiera dejar su correo electrónico en su teléfono para comunicarse con la plataforma, que lo haga. Y, por favor, también hay un volante con la visita de Cárdenas. Lo esperamos allí. Gracias.